De la J a la R Dress Jackson, Harold García Escribiendo mi recuerdo en un folio Con sentimiento malo, pero sin odio Como quieras que uno me acuerde de ese Y ahora soy yo el que me jodo Estás perdido y desamparado, no te encuentras en el mundo El que te toque, mi braille y yo lo tumbo La paga del mes, cuando la pillo me la fundo Y aunque gritemos te sigo queriendo más que al mundo Está cambiando el sistema Hacerle daño al mundo no es condena Que vales lo que tienes es el tema Que tienes lo que vales es el problema Quiero pensar que todavía te acuerdas de mi De lo que hicimos a escondidas cuando estaba en cambio Todo lo que hicimos en secreto se quedó pa' mi Y el sentimiento que sobraba se ha quedado en ti Está cambiando el sistema Y la cosa está que quema Te contagio por pandemia Y si la vida se te pone un poco seria Bébete la ebria Fúmate la histeria Pa' lo justo ya están los colores En el pueblo tanto los rumores A mi me sudan los cojones Están hablando hasta que yo me entere Esta gente cree que soy un nene Y el dinero me entretiene Ponex La cosa es que tengo un par de millones Y no puedo sacarlo porque vigilan con drones Johnny Escribimos con el móvil Ya tiramos todos los polis Reaccionamos con emoji Bebo Escúchate este tema nuevo Porque paso por la plaza Y se me quitan los sombreros Puede que escuches que no la quiero Pero lo que quiero es regalarle a la niña El mundo entero Crea tus sueños